Vamos a trabajar con la reflexión del día de hoy del libro Un Día a la Vez, página 80, Mi Poder Superior. El poder sobre el cual leemos en los doce pasos, es una idea espiritual, podemos pensar en este poder superior como Dios, tenemos bondad, poder, amor, espíritu, padres, amigos, sencillamente, el grupo de Alanón, en el cual por lo menos estamos encontrándonos nosotros mismos, se convierte en una idea espiritual, porque estamos dispuestos a admitir que hay algo o alguien más grande que nosotros. El mero hecho de nuestra entrega, nuestra humildad, lo hace espiritual. Las cosas realmente empiezan a suceder en nuestra vida cuando aceptamos la idea de que hay un poder mayor y más sabio que nosotros. Algo comienza a ocurrir cuando tomamos los ojos hacia una idea espiritual para guiar nuestra vida diaria, recordatorio para hoy. Mi confianza en un poder superior que opera en mí es lo que me capacita para hacer que mi vida sea una experiencia más placentera y satisfactoria. No puedo realizar esto si solo confío en mí mismo y en mis propias ideas limitadas. Para el trabajo con este tema, vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Cuál es la mejor manera de adquirir un verdadero conocimiento de mi poder superior, teniendo muy presente lo que nos enseña esta hermosa filosofía de Alanón? Solo se consigue, por medio del programa Alanón y mi poder superior, tenerlo siempre presente en mi diario vivir, y que es lo que regularmente me impide reconocer y tener muy en cuenta mi poder superior en todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones, la desconfianza, la falta de fe, la incertidumbre, la duda, la negatividad, el creer que yo solo puedo arreglar mi vida. ¿Cómo actuamos sin tener en cuenta a un poder superior a nosotros? Nos volvemos temerosos de Dios y llegamos a la conclusión que Dios nos está castigando. ¿Qué es lo que me ayuda y mucho para tener siempre en cuenta a mi poder superior más a menudo y con más frecuencia? Solo se consigue aplicando, practicando, hacerlos parte de mi diario vivir los tres primeros pasos, sobre todo, cambiando mis actitudes deformadas. Y para tener una verdadera comprensión de lo que Dios puede hacer por mí, ¿a qué paso me debo dirigir? Al paso 11 que dice que es Él quien nos lleva a orar solo para conocer su voluntad y las fuerzas para cumplirlas. ¿Cómo son los seres humanos? ¿Cómo actúan si no tienen en cuenta mi poder superior? Son personas carentes de fe, de esperanza, son desconfiados y esto nos conduce a la decepción, a la frustración. Nos volvemos personas aisladas y hasta llegamos a la depresión. Hasta aquí el trabajo con el tema poder superior.